La Delegación Municipal de Cultura, que dirige la Teniente de Alcalde, Dolores Marchena, ha programado actividades conmemorativas al 78 aniversario del nacimiento de Juan Luis Galeardo. Comenzarán a las 10 de la mañana con una visita de más de 200 alumnos de los Institutos Sanroqueños al Teatro Juan Luis Galeardo para conocer la exposición del legado del actor. Además, a las 11 se proyectará la película El Caballero Don Quijote, dirigida en 2002 por Manuel Gutiérrez Aragón y protagonizada por Juan Luis Galeardo. A las 7 de la tarde la sala calverga el premio Goya, que ganó Galeardo. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y la actriz María Elías presentarán el libro Quiero decirte, homenaje a Juan Luis Galeardo, del escritor Sergio Villanueva y editado por el búho de Minerva. A las 8 de la tarde se realizará una visita guiada a la exposición del legado del actor y a las 9 tendrá lugar la representación de la obra ganadora del II Certamen Internacional de Textos Teatrales Juan Luis Galeardo, Sachimi de Riñón de Víctor Almazán. La obra estará dirigida por el director teatral de la Universidad Popular, Roberto Collado, e interpretada por Adela Ledesma, Amalia Herrera y Daniel Pérez. La entrada a la obra al precio de 5 euros tiene un carácter benéfico, pues la recaudación se destinará a beneficio del proyecto Recaída Cero Matemáticas contra la Leucemia Infantil. El proyecto nace de la colaboración entre el Hospital de Jerez y las universidades de Cádiz y Castilla-La Mancha y tiene como objetivo explotar la enorme cantidad de datos de los que se disponen y establecer nuevos biomarcadores usando métodos matemáticos para que anticipen y eviten recaídas en esta enfermedad. En la actualidad las recaídas se sitúan entre un 15 y un 20% y el objetivo es llegar a cero. Actualmente se está en la fase de recaudación de fondos a través de la página Precipita, perteneciente a la Fundación Española para las Ciencias y la Tecnología del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.